El cultivo de cacao, una alternativa económica, social y ambiental en Honduras. El cultivo de cacao, clasificado botánicamente como teobroma cacao, es originario del Alto Amazona donde se concentra la mayor diversidad genética de esta planta, que ha estado vinculada desde hace siglos con el desarrollo económico de nuestros ancestros mayas y otras culturas contemporáneas. En la época actual, a finales de la década de los años 80 y principios de los 90, Honduras registró incrementos significativos en la producción de cacao. Sin embargo, a finales de los años 90, se registra un descenso acelerado de la producción debido a la caída de los precios en el mercado internacional, a la llegada al país de la enfermedad llamada moniliasis del cacao, así como por las consecuencias del huracán Mich en el país. Esto hizo descender la producción de cacao de más de 5.000 toneladas en 1997 a menos de 1.000 toneladas en el año 2009. Sin embargo, en los últimos siete años, el sector cacautero hondureño ha experimentado un auge considerable, debido al incremento en la demanda del mercado nacional, regional e internacional, al mejoramiento de los precios y al entusiasmo de los productores hondureños. Actualmente, se estima que en Honduras hay unos 4.500 productores manejando alrededor de 5.000 hectáreas de cacao, incrementando la participación de las mujeres, estimándose que por lo menos el 20% de los productores son mujeres. Además, estas estadísticas evidencian que este cultivo está siendo manejado principalmente por pequeños productores, que han encontrado en este rubro una alternativa para obtener mejores ingresos y mejores condiciones de vida para sus familias. Durante los últimos 30 años, la FIA ha desarrollado en coordinación con instituciones nacionales e internacionales un programa de investigación para mejorar la producción y la productividad del cacao, asociando el cultivo con especies maderables finas en sistemas agroforestales de producción diseñados para generar ingresos desde el primer año y para proteger el medio ambiente, especialmente el agua, el suelo y la biodiversidad. Además, se han realizado las evaluaciones de materiales genéticos de cacao y los mejores productores se han estado reproduciendo y distribuyendo en las fincas de los productores. Considerando que los consumidores mundiales demandan cada vez más chocolates de alta calidad, en los últimos siete años se ha retomado el estudio del proceso de beneficiado del cacao para obtener un grano de óptima calidad. Esta información les permite a los productores organizados e independientes la exportación de mayores cantidades de cacao y de mejores ingresos económicos. Un aspecto importante para el desarrollo de este cultivo en Honduras es la organización de los productores a nivel local, regional y nacional. Las instituciones que apoyan el rubro del cacao estimulan la organización de los productores para recibir asistencia técnica, capacitación, apoyo para infraestructura, asesoría para beneficiado, fermentación y comercialización del producto. Todos los actores involucrados en el mismo forman parte de la cadena de valor de cacao, que es el espacio en el que se definen las grandes estrategias de desarrollo integral de este rubro, con el apoyo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y otros cooperantes externos. Producir cacao fino y de aroma y sabor es una estrategia que el país se ha trazado aprovechando las ventajas de disponer de material genético de alta calidad, lo cual está posicionando a Honduras dentro de los países que ofrecen a la industria chocolatera mundial un cacao de excelente calidad para la producción de chocolates gourmet de creciente demanda entre los exigentes consumidores. Para seguir estimulando la producción de cacao fino para obtener mejores oportunidades de negocio en el mercado nacional, regional e internacional, desde abril de 2016 se ha estado desarrollando el primer concurso nacional de cacao de calidad. Esta es una actividad generada en el marco de la cadena de valor de cacao y una gran oportunidad para que los productores de cacao en forma individual u organizada sometan su cacao a un análisis sensorial especializado para conocer la calidad del grano producido. De esta manera, Honduras no solo se orienta a producir mayores volúmenes de cacao, sino también a incrementar la calidad del producto generado con el esfuerzo de los productores en la campiña hondureña. Gracias por ver el video.